Por 95 años el Corpo de Bomberos Gustavo Aleman Ríquez ha sido una corporación que vela por la seguridad de los nogalenses creciendo hasta el momento con cinco estaciones ubicadas en puntos clave de la ciudad para acceder a los llamados de alerta pero tienen una crisis económica que podría incrementarse y frenar la tensión actual si los nogalenses dicen no al reemplacamiento. Que no dejen de apoyarnos con los 30 pesos que pagan en las placas, con ese dinero nosotros sostenemos el mantenimiento de muchas unidades donde bomberas nada más son como 24, más las ambulancias, más lo que compramos de equipo, más lo que pagamos del seguro de gastos médicos mayores que por primera vez en la historia si algún bombero se accidenta está el seguro para cubrir los gastos. Los bomberos son gentes que merecen tener toda la atención, tienen familias y tienen sus niños entonces deben de estar muy bien protegidos porque además de eso el peligro que corren diario, ahí exponen ellos su vida. No les importa el color, ahí no hay partidos ni colores, no hay ricos, no hay pobres, ahí todo mundo, ahí protegemos a todo mundo. Durante todo el año, las 24 horas del día, los 110 tragaúmo velan por la ciudad, solo en el 2012 atendieron más de 700 llamadas de las cuales 500 eran de la colonia La Mesa, el sector más alejado de la ciudad. ¿Y qué genera más gastos? Pues cada vez que salen las unidades a un llamado, solo en combustible se calcula gastan 700 pesos. Con esta unidad, esta unidad la que usamos más que nada para traslados y de lo que fue el viernes al día de ayer, que fue lo más fuerte del frío, tuvimos que volver a echar 40 litros de diésel, o sea una unidad que casi no se movió, nomás por el hecho de estarla prendiendo para que estuviera lista, para poder salir a las llamadas. Entonces, mucha gente no entiende que nosotros salir sea falsa o sea real la llamada, son 700, 800 pesos que nos cuesta simplemente con el hecho de salir a cubrir cualquier evento. Entonces, este es el mejor ejemplo que tenemos de esta unidad, porque es la de los traslados, que no salió, y nos dimos cuenta que cuál fue el gasto real de tenerlas encendidas para que estuvieran listas para el servicio. Ahora imagínense, en la colonia La Mesa, que están teniendo un promedio de 5 o 6 llamadas con la ambulancia, de las cuales 4 o 5 tienen que venir hasta la ciudad de Nogales, están hablando de 20 kilómetros ida, 20 kilómetros de vuelta, pues se nos están disparando los gastos, entonces por eso le pedimos a la comunidad que nos apoyen con el reemplacamiento, que digan sí a los 30 pesos. Los bomberos de Nogales basan sus ingresos en el reemplacamiento y a través del respaldo de otras asociaciones y actividades propias, que han logrado mantener los gastos, pero se avisó ahora un año difícil que limitaría las adquisiciones, y lo más preocupante, el mantenimiento de las unidades ya existentes. En la actualidad se nos ha incrementado el trabajo, sabemos que tenemos 5 estaciones de bomberos, 28 unidades, y en el mes de diciembre se incrementó mucho el trabajo. La estadística lo vimos, en el caso de los servicios de ambulancia que estamos dando en apoyo a la institución de la Benemedia Cruz Roja, tuvimos el año pasado más de 700 servicios de ambulancia, los cuales 500 servicios promedio fueron nada más en la colonia de la mesa. ¿Y qué significa esto? Pues que se incrementa el gasto de diésel, el gasto de combustible. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.